Con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados, primero celebro que el grupo parlamentario del que formo parte, pues me vaya acompañado en esta propuesta de iniciativa, que lo que busca es visibilizar las diferentes violencias que se dan en diferentes entornos, y uno de ellos es la violencia institucional. Saludar a todos los presentes y a quienes nos siguen a través de las diferentes redes. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, establece que la violencia obstétrica es toda acción u omisión intencional por parte del personal de salud, que dañe, lastime o denigre durante el embarazo y el parto. Así como la negligencia en su atención médica que se expresa en un trato deshumanizado, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de la autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, considerando como tales la omisión de la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas y practicar el parto por la vía de cesáreas, existiendo condiciones para el parto natural, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. Es necesario fortalecer el trabajo de las personas profesionales de la salud en cuanto a la implementación de medidas que permitan una atención digna de los pacientes. Dicha atención muchas veces se encuentra limitada por la sobrecarga de trabajo, otras veces por el perjuicio o el estigma con el que cargan las mujeres en situación de embarazo o parto, en especial aquellas en mayor desventaja social y económica. La violencia obstétrica se encuentra señalada y sancionada en el Código Penal de nuestro Estado, en Quintana Roo, y en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero los incidentes de dicha violencia no se reducen. Lo que significa que es necesario fortalecer la política pública que realmente incida en la construcción de mecanismos de prevención, de atención digna y de erradicación. Dignificar la atención a las mujeres en situación de embarazo, parto o puerperio plantea un nuevo paradigma, el de la atención libre de estereotipos sexistas y de la carga discriminatoria que atraviesan en razón de las mujeres vulnerabilidades como ser joven, pertenecer a un grupo étnico, no hablar español, tener una orientación o identidad diferente a la heterosexual, entre otras. A lo anterior, se suma el componente de pudor y de vergüenza que exige una atención obstétrica, tomando en consideración que a veces el personal que atiende ofrece un trato humillante o degradante, pudiendo llegar incluso a la negación del servicio, a que se le abandone en el proceso de atención o a que se le practique una esterilización sin su autorización. Pese a que nuestro Código Penal del Estado contempla sanciones para quien incurra en esta violencia y pese a que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Quintana Roo establece las obligaciones del sector salud en materia de capacitación y sensibilización sobre la violencia obstétrica, hoy no contamos con resultados tangibles que nos hagan suponer que esta práctica se está erradicando de los servicios de atención en el Estado. Según el INEGI, tres de cada diez mujeres que tuvieron un parto en los últimos cinco años sufrieron algún incidente de maltrato obstétrico, alcanzando una prevalencia del 40% en el sector público y el 20% en el sector privado. Entre las mujeres más jóvenes es donde se puede observar mayores incidentes de violencia obstétrica, especialmente entre las mujeres de 15 a 24 años, en quienes resalta que la principal situación a la que se exponen es el maltrato a través de gritos o regaños, seguido por haber sido presionadas para que aceptaran algún método anticonceptivo y haber sido ignoradas cuando preguntaban sobre su parto o sobre su bebé. Ante este panorama es que resulta necesario establecer acciones normativas que garanticen la prevención y erradicación de esta problemática en el sector salud. Es por lo que aquí mencionado que hemos propuesto como grupo legislativo del cual soy parte someter a la consideración esta propuesta de dictamen para su aprobación que está tendiente a prevenir la violencia obstétrica y procurar una atención materno infantil digna a la altura de la coyuntura de hoy en la Ley Estatal de Salud del Estado de Quintana Roo, señalando expresamente que la atención materno infantil deberá brindarse con respeto y empatía, garantizando la no violencia obstétrica en contra de las mujeres o personas gestantes. Actualmente se propone la integración del concepto de violencia obstétrica en la Ley de Salud del Estado, de tal manera que se entiende por violencia obstétrica toda acción u omisión por parte del personal de salud independientemente del sector público o privado que cause daño físico, psicológico y o emocional que denigre o discrimine a la mujer o persona gestante en cualquier etapa del embarazo, parto o puerperio, así como la negligencia en la atención médica que se exprese en un trato deshumanizado, en un abuso de medicalización o patologización de los procesos que se ven involucrados en las etapas relacionadas con el embarazo y por consecuencia ocasione la pérdida de autonomía y causando así una afectación a sus derechos sexuales y reproductivos. Para cerrar la pinza de la atención digna, igualmente se propone un mecanismo de seguimiento que dé cuenta de las acciones implementadas a través de la creación de comités para la vigilancia y prevención y erradicación de la violencia obstétrica que cuenten con medicamentos de medición, con mecanismos de medición, de avances y resultados. Con estas medidas es que avanzamos decididamente en la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, generando herramientas que garanticen un trato digno, libre de discriminación y violencia para las mujeres en situación de embarazo, de parto y de puerperio. Con acciones legislativas como estas y que solicito el apoyo a este pleno legislativo, el grupo legislativo de Morena contribuye de manera decidida con los esfuerzos y los compromisos que impulsa el gobierno que encabeza la gobernadora, la licenciada Mara Lezama Espinosa, para transformar el trato hacia las mujeres, para que la experiencia de la maternidad y el parto sean dignificados institucionalmente, para que el personal de salud cuente con mejores herramientas para procurar partos no traumatizados o traumáticos, para que los partos sean, como se dice coloquialmente, dar a luz, una luz que ilumine a la madre, al nuevo ser y a la sociedad. Este nuevo acuerdo es el del bienestar para todas y todos, que día a día está construyendo nuestra gobernadora, con trabajo, con ímpetu, con dedicación y con compromiso. Votar a favor de este dictamen es votar a favor de los derechos de las mujeres, en especial aquellas mujeres que están en mayor situación de desventaja social y que sin duda es una forma de avanzar en el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres. Seguiremos trabajando, estoy segura, todo este pleno legislativo, hasta que las mujeres puedan parir en nuestros hospitales y centros de salud, libres de prejuicios, de estigmas y de violencias. Es cuanto.